Pero pendejo no soy Me vuelve loco tu hermosura Pero pendejo no soy ¡Pendejo la guayaba! ¡Ah pues! ¡Dice! Pero yo digo algo Yo digo que fue que a la vieja no le gustó Como el man manachó Porque si le hubiera gustado Al día siguiente Ella le hubiera llamado a él ¿Sí o no es así? ¡Dice! ¡Dice! Este mundo lo daña el modernismo Y tú andas metida en la nueva ola A ti no te amarran los compromisos No estás dejando huella con tu historia Todo el que se te acerca te enamora Si te gusta no lo ignora, al contrario es vencedor Y yo que sí quiero que seas mi novia, ando buscando la forma de cambiar tu corazón Y yo que sí quiero que seas mi novia, ando buscando la forma de cambiar tu corazón Ay, yo pregunto si estos son tus amigas las que te dicen que hacer No te escondas o no te gustó esa noche que vivimos de placer Y a mí me gusta que valoren lo que soy, a ti te gusta que te quieran nada más Si te arrepentiste para estar conmigo, todo aquí se acaba, no eres mi destino Si ya tienes novio, a mí me rubiaste, pobre del muchacho Y si no te acuerdas lo que prometiste, controla esos tragos porque así no sirve Y si solo fue aventura, te aseguro que me voy, ay me vuelve loco tu hermosura Ay, me vuelve loco tu hermosura, pero pendejo no soy Para el despecho Para el despecho Para el despecho El licor Estás oyendo, Vianita Estás oyendo, Vianita Para el despecho, el licor Manita Y para la locura y el desorden, en la acordeón Estás oyendo, Vianita Remátalo, remátalo de nuevo Es que no es la plata, es el corazón Muchas gracias Sé que no lo imaginas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti y implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy al frente de tu casa Gritando como un loco al cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor Yo por tu amor, tiendo la cama, sacudo el polvo Y hago el café por la mañana Te doy un masajito al despertar Para que así comience el día Con ganas de amar Yo por tu amor, limpio y cocino Traigo los platos Te traigo flores, ropa y zapatos Suenanos y abajo Suenanos y abajo Ahí tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti y implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy al frente de tu casa Gritando como un loco al cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo En mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor, subo a la luna Bajo una estrella Pago la renta de nuestra casa Yo por tu amor, cuido a los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa, por dentro y por fuera Te llevo en un crucero bajo el sol Para que vivas como una princesa Y mi amor, yo por tu amor Subo a la luna, bajo una estrella Pinto la casa, por dentro y por fuera Después de lavar, de planchar, de cocinar Detender la cama Yo me las cobro tempranito Debajo de las cobijas Porque eso es cosa sabrosa Tercia una pierna A las cinco y media de la mañana Es que uno después de lavar y planchar Tiene que cobrársela de alguna forma, ¿sí o no? Hasta que pida auxilio Y yo por tu amor Ay, dame un beso Y no me pese que doy a esta luz Y cuando llegue el jueves me sepan tus labios Ay, pero que dame un beso Y no me pese que sea chiquitico Que de una brusita que se ha robado Ay, yo le estaba enamorando Y ella no para va a volar Ay, yo le estaba enamorando Y ella no para va a volar Poco a poco se ha robado Siente corazón mi reina Ay, yo le estaba enamorando Y ella no para va a volar Si hubo mi hijo fue ¡Compada Ambrosio Plata! ¡Compada Ambrosio Plata! Padre Johan Alemán Le voy a decir algo Lo felicito por la remodelación Pero a mí no me ha servido la remodelación A mí particularmente no me ha servido Tienen que hacerme algo para yo moverme Porque es que aquí estoy amarrado A mí me gusta Avaliame Está muy chiquito para mí Está muy chiquito para mí No me ha servido la remodelación Una bulla Oye, pobre Botaro Ay, dame un beso Un besito para que haga más A este pobre no es porque está enamorado Ay, no seas difícil Soy el hombre que yo te deje y cuando tú lo quieras me estaré a tu lado Ay, yo te sigo enamorando Por favor, párame volar ¿Qué tanto sigues pensando si la vida es una sola? Sé que me tienes tragado Que no sé qué hacer con ella Poco a poco se ha robado Este corazón es mi reina Dice 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 Te lo dije Te lo dije Te lo dije No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo